¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a aprender a cómo jugar con Alain en menos de 2 minutos Lo que yo siempre hago con este campeón es usar los combos de golpes medios, débiles y medios Combo de 3 golpes, ¿ok? ¿Esto para qué es? Es para poder ganar más mejoras Si tú ganas más mejoras con Alain, vas a poder aumentar tu daño El golpe fuerte es importante para poder hacer ese daño masivo con el especial número 1, ¿ok? En peleas contra, por ejemplo, Nindrok se potencia bastante Porque contra los que tienen robustez vas a poder ganar cargas moradas más rápido También ten en cuenta que Galán no es inmune a ninguna desventaja dañina como hemorragio o emedenamiento Pero sí es inmune al destino sellado y la anulación Y también alterna poderes, quema poderes, bloquea poderes y bloqueo de superataque Básicamente a cualquier desventaja de que te bloquee los poderes, ¿me entiendes? Para peleas largas, lo que yo siempre hago y cambio la rotación Es como que lanzar un especial número 1 y después un golpe fuerte otra vez Y otro especial número 1 ¿Esto es para qué? Porque voy a poder potenciar el daño de Galán con el especial número 1 Con las mejoras de Fury, ¿ok? Y esto es perfecto para los Battlegrounds y para poder atacar en guerra Porque lo que importa es el tiempo, ¿no? Para rivales que son místicos como por ejemplo Dr. Doom También es muy bueno Porque como tú ya sabes, él es inmune a la anulación, ¿no? Entonces esto acá para peleas contra Dr. Doom es muy bueno Pero para defensores místicos que tengan mucha vida y que sean tal cual difíciles Lo que tú debes hacer es iniciar con el especial número 2 ¿Por qué? Porque el especial número 2, aparte de dejar una incineración muy potente Lo que va a hacer es que tú vas a ganar unas nuevas mejoras Con esas nuevas mejoras, tú vas a potenciar la Furia Y si es que tú potencias las Furias, pues el especial número 1 va a hacer más daño, ¿no? Igualmente ahí puedes ver que es un daño bestial Pero siempre recuerda, hacer golpe fuerte antes de tu superataque Porque arriba de las 100 cargas moradas vas a poder hacer el daño masivo, ¿ok? Justamente como lo puedes ver acá, otra vez golpe fuerte y listo Esto fue el video, amigos, espero que les haya gustado Ya saben, siempre golpe fuerte arriba de las 100 cargas y listo Si es que les gustó este video, dejen su like, suscríbanse y hasta la próxima Bye, bye